Hablar de la cultura del municipio es hablar de los sabandeños, por tanto un festival muy esperado por toda la ciudadanía. Este año con esa especial relevancia de los cantautores estoy convencidísimo que va a ser todo un éxito. Se podrán encontrar a tres maravillosos artistas como es Conchita, como es Andrés Molina y Arcano. Y bueno, pues una selección de temas que espero que sea del agrado de todos.